GAMBLES Empezamos este juego hace como dos años Y al parecer hubo un par de GAMBLES que no se subieron Así que os habéis perdido como nos acabamos de cargar al primer boss hace dos años Estamos retomando la historia A lo mejor Prima lo encuentra donde está ese fotaje A lo mejor lo encuentro, pero lo más probable 99,96% es que no lo encuentre ¿Sabes? ¿Tiene pinta de que ese fotaje lo teníamos? Sí Pero no sé, guardo el audio o algo y por eso abandonamos la serie Puede ser Porque eran los early moments de GAMBLES Cuando perder fotaje solo ocurría más veces que ahora Bueno, hemos conseguido una estrella cobalto Dos fragmentos Supongo que te habían quitado uno Y ahora te van a quitar dos Es imposible jugar Con el lápiz táctil, ¿verdad? No, es sin el lápiz táctil Oh dios Ok Nos lo has quitado Jajaja Jajaja Bebe Bowser se ha llevado los dos fragmentos de la estrella cobalto Ha tardado un poquito ¿De que va este juego? Perdedores Es verdad que tienes una memoria mierda y te lo tengo que recordar Vamos a leer primero Llevo la hora de la venganza Me llevaré mi tesoro y todo lo que hayáis conseguido Príncipe Príncipe Bowser, vámonos de aquí Príncipe Bowser de llama Porque no es el rey Bowser todavía Pero es Bowser Wow Estás en el pasado Ah, la maleta Maletín Que estoy tan cruel Ahora que teníamos dos fragmentos tenía algo rid Esto No sé cómo voy a explicarlo Pero debemos volver a nuestra era y pensar en algo Vais a ir al presente ¿De qué trata esto? Aprovecha ahora A ver, en el pasado Llegaron una invasión alienígena Y... En el presente Alguien había inventado una máquina del tiempo Y dijo, vale, vámonos al pasado Y se encuentra con eso Y Mario Mario y Bebe Mario tienen que colaborar con Luigi y Bebe Luigi Para salvar Luigi y Bebe Luigi son Mario y Bebe Mario del pasado No puedo jugar así Te has cuenta Trae, te explico cómo se juega ¿Cómo se juega? Así Ah, vale, bueno eso es casi lo mismo Oh, Dios Se va a grabar un vídeo y subirlo Se va a grabar un vídeo y subirlo A ver, yo voy a ir hablando... voy a ir de cam... Oh, nos hemos dejado los bebés, mierda Nos hemos dejado los bebés Son tú mismo, ¿verdad? Sí Son Bebe Mario y Luigi Mario del pasado Y hasta ahora lo que había ocurrido es... Hemos dejado el pasado una vez, nos hemos encontrado la invasión de los bebés Creo que estuvimos en el castillo del príncipe Bowser Sí, así es como se juega Y después... no me grabes Graba esto, esto es lo importante Vale El fotaje Eh, después... Aquí está, tres veces en pantalla estáis viendo Mirad en la tele cómo está O sea... esto no es normal Es una... debe ser modificada Sí, pero igual no ha vuelto a meter el puto palito El Stylous Toma el Stylous ¡Mételo! ¿Para qué quieres que se lo meta? Porque así es... Te da un poco más de peso a esa parte, ¿no? Sí, además así no se pierde Eh... el caso, antes de hablar con el profesor E.G.A.T. este... Que en español es profesor, profesor... Eh, esa música es 64 Sí Eh, toma Qué guay, vale Eh... Deja que te diga... Fuimos a uno de los portales del tiempo que se había abierto Hay que buscar los cinco fragmentos de la estrella Cobalt No recuerdo por qué Bebeos a los niños Ah, y la princesa Peach está perdida por ahí ¿Cómo se habla? Con la A... Bueno... La A... la que esté... esa La A, sí Ah, ok Ya era hora de que volvieseis Seguro que habéis sufrido algunos contratiempos, ¿no? Estoy leyendo con la cabeza girada Profesor, estoy... Ah, esa es la maleta La maleta era esto Es... eh... Jejeje El joven boss nos lo... se arrebató Ja No te pongas así Todo tiene solución Ha aparecido más portales temporales que champiñones en una tarde de lluvia Eh... Allí arriba Oh Oh wow Hay como cinco Si Y uno de ellos... Emite muchas señales de energía de la estrella cobalto Estoy convencido de que es ese portal que debéis seguir por ahí escapó Bebe Bowser Super Mario y Luigi Super Mario y Luigi Id tras él Debemos vengarnos Hablo como Ron, no Wesley Esc... Escuchad Antes de partir Creo que sería inteligente Investigar el resto del castillo Y otra cosa Hay un pesado del pasado Montándola por todo el castillo Montándola por todo el castillo Con un bebé Estaba con el maestro Quinopio En el jardín Lid a echarles un ojo Antes de marcharos Epic youtuber learns how to read No me puto puedo creer que todo tenga relación siempre Eh... También puedes comprar objetos Arriba a la derecha Mira el mapa A ver... Si voy allí Voy a comprar objetos Te aconsejaría comprar y después seguir la historia Ir a por el pesado del pasado Jaja que re imbombante Epic youtuber ¿Dónde estoy? Espera estoy ahí Ah vale es por aquí Ya va por aquí Estamos... Estamos... Estamos en Gangplish session Jam... Me... 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 How do you feel? We doing it Ah! ¿Qué? 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 Espera eso es... ¿Qué? ¿Qué has hecho? Espérate Esa es la tienda de muestras ¿Quieres comprar objetos? Sí, quiero comprar objetos ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Eh... Objetos standard A ver qué tienen Uy Vale, deberías comprar cañones Vale Lo de aquí Y unos cuantos caparazones Oh, y hay cosas nuevas Hay flor de hielo Que es una mierda creo Y es el huevo bala Que tampoco recuerdo mucho que hacía Eh... ¿Compro cañón? Compra dos cañones Tienes bastantes dinero Compra... Eh... Unos cuantos huevos bala Cinco pongamos Venga Compra caparazones Eso es Vale Y necesitamos... Nada más Flores tienes de sobra Usa objetos simples Estaría bien pastillas Y... Y champiñones De hecho champiñones no Tienes de sobra Ah coño hay muchos artículos ahí Compra un par de super champis Un par Un par He comprado cinco Eh... Champi mejora no tenemos Compra un par también Ah si tenemos Compra un par Y la hierba antidoto pues no Nadie usa nunca la hierba antidoto Vale Y también puedes comprarte pantalones ¿Qué haces? Pues cómprame pantalones Quería hacer el chat de antes Sí Tienes que hablar con el otro toad Dame un pantalón Sí ¿Quieres comprar medallas o ropa? Sí Pantalones de verdad Eh... Ese sube a bebé mar y bebé Luigi Bueno... Tú organízate ¿Qué pasó? Ah vale O sea que estoy diciendo a ver a quién subo Tenemos hasta... ¿Puedo subir a los dos? ¿No? Eh... Sí Pero ten en cuenta que también puedes vender pantalones después Así que... ¿Vender? Y ten en cuenta que hay un incógnito diciendo que pantalones llevas Sí ¿Dónde? Por ejemplo Tienes los pantalones tiesos abajo del todo Así Que ya los posees Claro Yo compro estos y estos ¿Vale? No son pantalones, son petos Ok Sí Sí Qué fancy menú Es... Es... Sí Algunos tienen efectos especiales Léelo abajo Bueno... Ya está hecho Solo has equipado a Mario ¿Ah sí? Sí Luigi también necesita Ah Luigi bebé Luigi Vale Sí Nos quedamos sin dinero, eh Sí Ahí, ¿no? Sí Vale Y este también Sí Sí Epic youtuber Y creo que puedes vender ahora los que te sobran Con cinco nos hemos quedado, Mario Hemos ido a muy puestos Sí Ha sido perfecto Estos, ¿no? Sí Los que no llevas puestos Estos no los llevas puestos Pantalón galleta Guau, qué poquito dinero ¿Lo vendo? No, espérate El pantalón galleta a lo mejor es bueno ¿Qué hace? Eh... eso Es... es que está vertical ¿Puedes leerme...? Lígeros y perfectos para ir en plan cómodo Y lo leo en la tele Eso ya sí Vale, tropealo Bueno Eh... tengo que salvarme los mocos Eh... continuate un momento Voy a por papeles Ok Ánimo Te vas a perder la historia No, no hay historia Ah, vale Yo lo que voy a hacer va a ser ir a guardar Es rarísimo jugar así y deberíamos probar a configurarlo de forma diferente Guau Guau Últimamente cuando se forma en silencios Estando con alguien Es decir, no estando en un show Porque eso es diferente Y no debería dejar que se formasen en silencios Pero estando con alguien He dejado de sentirme incómodo Es como... Ok, esto es natural Y... Y tú probablemente estás tan incómodo como yo Que es probablemente nada ¿A que sí, Facebook? Sí, sí, estoy incómodísimo ¿Qué has conseguido? Hemos llegado a Bebe Pich ¿Qué puto? Hemos llegado a Bebe Pich 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 Pich